Cuán grande es Dios, cante, cuán grande es Él, todos verán, cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es Dios, cante conmigo, cuán grande es Dios, todos verán, cuán grande, cuán grande es Dios. Cantemos juntos, aleluya. Aleluya, 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 maravilloso Espíritu de Cristo. Aleluya, aleluya, alabado sea Dios, estamos conectados con el Señor, recíbalo. Aleluya, aleluya. Mírame, mire hacia acá. El Señor está tratando con muchas personas aquí esta noche y Él ha traído un siervo muy especial a ministrarnos. Zahín vino de Irán a los 14 años, aquí asistió a la universidad. No sabían qué edad tenía, así que metió, entró a la universidad, fue a trabajar, ganó mucho dinero. Un día vio a mi papá en la tele y eso comenzó una cadena. Quiero que cuente su historia, pero quiero decirles que Jesucristo aparece a personas en todo el mundo. Lo van a escuchar esta noche y el próximo también. Y esta noche Dios les va a dar algo muy especial. Así que quiero que tomen asiento quieto, reciban, abran su espíritu. Esto es más que una convención. Esta noche es noche del Espíritu Santo y Él le va a bautizar de su cabeza hasta los pies. Va a cambiar su pensamiento y esto es lo mejor. Dale a Zahí un aplauso grande. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias, señor Sha'Carri, por traer la presencia del Señor. Antes de comenzar rápidamente, quiero presentar a alguien que es muy especial para mí. Es mi mejor parte. Mi esposa de 35 años, mi compañera de vida. Es mi mejor amiga, mi esposa, Cintia. Por favor, levante la mano. Voy a usar este micrófono. Gracias. Puede apagarlo este. Mi esposa nunca salgo de mi casa. Ella es mi American Express especial. Somos la pareja original M&M. También quiero reconocer una pareja muy especial. Damos gracias a Dios por ellos. Son muy especiales para nosotros. Antes de comenzar, quiero contarles una historia. Algunos me miran y se preguntan, miran mi nombre y dicen, Zahid, eso suena medio árabe, pero él parece mexicano. ¿Qué tiene que ver? Esa pregunta me la han hecho toda mi vida, así que la voy a contestar. Como dijo Richard, nací en Irán y nadie sabía dónde era Irán y dónde decía, yo soy de Irán. ¿Eres árabe? No, no soy árabe, soy persa. En 1979 en la universidad había la crisis. Y me golpearon gravemente solo por ser Irán. Entonces, después de eso ya me quedé silencio. Era seguro como árabe hasta diciembre de 2001 o en septiembre. Un nombre que apareció era casi igual que el mío. Si alguien me decía, eres mexicano, decía, sí, señor, gloria a Dios, Jesús el rey. Y era seguro como mexicano hasta hace poco y luego estos problemas aquí en la frontera. Y se me acaban mis opciones. En Suta Coda conté esto y una mujer dijo, ¿sabes? Usted podría ser uno de los nuestros, un americano indio. Y dije, ¿cómo? Le digo, ¿cómo se hace? Ayúdame, ¿cómo puedo llegar a hacer eso? Hola, micrófono. Mi micrófono necesita trabajar. Tenemos un problema de micrófono. ¿No me escuchan? ¿Aló? Ah, ahora sí. Aleluya. ¿Hay más de una manera de pelar un gato? Es un dicho americano. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Esta noche. Cada vez que hay problema con el sonido, y sé que sucede de vez en cuando. Cada vez que hay problema con el sonido o el video, resulta ser una noche poderosa, porque el enemigo trata de venir y a causar problemas, y a veces tengo que gritar fuerte. Amén. Esta noche es una noche de milagros, de rompimiento, para quitar barreras. Tienen que corregirlo, no sé cuál es el problema. ¿Vuelvo a este? Voy a tenerlo así. Muchas gracias. Quitar barreras. ¿Cuántos esta noche están listos a quitar barreras en su vida? Hay tres elementos para recibir un milagro. La persona correcta, en el lugar correcto, y el tiempo correcto. Y yo creo sin duda, este es el tiempo correcto y el lugar correcto. Pero, ¿tú crees que tú eres la persona correcta? Porque puedes estar en el lugar correcto y el tiempo correcto. Pero si no crees que eres la persona correcta, no vas a recibir. Y usted tiene que contestar esa pregunta. Apocalipsis 12, 11, dice que vencimos por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio, porque nuestro testimonio trae gloria a Dios. Primero Corintios 9, 1 Corintios 9, 24, estamos en una carrera. Saben que estamos en una carrera. Y dice, solo uno gana el premio en una carrera. Ya que uno solo gana, corra su carrera de manera que pueda obtener el premio. Nadie en su mente sana entra en una carrera y dice, hoy voy a perder. Pero algunos no están dispuestos a pagar el precio necesario para llegar hasta el final. Entonces, corra su carrera de una manera que sea posible ganar el premio. En lo natural, al entrar una carrera, comenzamos en la punta de salida. Pero ahora, esta noche, quiero hablar de comenzar en la línea final. Juan dice que es, consumado es, es terminado. Padre Dios, ven esta noche. Señor, pido tu unción para mí como siervo tuyo. Sin tu unción nada puedo hacer. Solo hago ruidos aquí. Así que pido que me des tu unción. No solo porque lo deseo, sino porque dependo de él. Completamente. Entonces, pido que quita las barreras esta noche, que lleves a cada individuo a un nivel nuevo. Y que esta noche sea el lugar de milagros. Porque sabemos que es el lugar correcto y el tiempo correcto. Y gracias por tu pueblo escogido que has traído aquí, en nombre de Jesús. Llega un momento en la vida de cada persona y preguntamos, ¿de qué trata esta vida? ¿Para qué nací? ¿De qué trata mi vida? Ese tiempo llegó para mí en el verano de 1986. Tenía 26 años de edad. Estaba en carretera 41 y 60 en un Maserati que recién había comprado en efectivo. Pensando que sería la respuesta de todo lo que tenía. Estaba fumando marihuana, llorando. Sentía una presencia en el auto que me hablaba y decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Toma inventario de tu vida. Tienes todo lo que querías. Tienes el auto de tu sueño, la mujer de tu sueño, el negocio de tus sueños. ¿Qué pasa contigo? Yo no podía contestar. Solo sabía que algo faltaba. A la edad de 13, yo vine a Estados Unidos buscando riquezas, fama y contentamiento. Conocí a mi esposa en la universidad. Como hijo musulmán, yo sabía que no quería nada que ver con Islam, porque sabía que no funcionaba. Mi padre estaba metido a lo musulmán muy fuerte en el área de negocios. Es como una versión musulmán de los hombres de negocios, la fraternidad. Venían, se sentaban, hacían sus rituales y terminando, iban a este otro lado y tomaban sus cervezas, su whisky, sus cigarros. Como niño, yo tenía más preguntas que respuestas. Yo sabía que algo no estaba bien y no quería ser musulmán. Terminando de la universidad, yo empecé a entregar pizzas para Domino's. Luego, en el norte de Chicago, abrimos una tienda y luego otra. Y el éxito vino rápido. Casi todas las cosas que planeaba a los 10 años sucedieron en dos. Los sueños que tenía para largo plazo llegaron y se cumplieron y no tenía por qué luchar. Entonces, pensé que un auto más o una droga más. Luego de 15 tiendas y todo, yo caminaba sin paz. Vivía, pero estaba muerto por dentro. Ese es el estado en que yo vivía. Ahora, volviendo a mi historia de ese cruce de 41 con 160. Estaba sentado en el auto llorando. Volví a la casa. Le dije a mi esposa, cuando primero nos casamos, no quiero nada de religión en mi vida. Y llegando, ¿qué hacía mi esposa? Estaba leyendo una Biblia que su padre le había dado, que él había muerto hacía dos meses. Y yo la vi con eso y estaba tan enojado, empecé a gritar con la intención de no volver. Fui por la calle, me entré a un hotel. Y un letrero ahí había, y esa voz vino en el cuarto. Y decía, mejor que tomes inventario de tu vida porque podrías perderlo todo o debes cambiar algo. Volví a la casa después de unas horas. Hablé con mi esposa. Ella había estado asistiendo a una iglesia que encontró. Y me preguntaba de vez en cuando si quería ir. Y le decía no. Pero sabía que no quería que deje de invitarme porque algún día iría. Decidí ir. Era una iglesia del evangelio completo. Y tenían tambores y yo no sabía que la iglesia podía ser así. Yo quería lo que esa gente tenía. Me hacía sentir bien. Y quería saber dónde se consigue eso. Y seguir volviendo. Algo me llamaba. Y volví durante nueve meses. Y la lucha se hizo fuerte en mi cabeza y mi corazón. Mi cabeza decía no tiene sentido. Pero mi corazón gritaba ve, ve, ve. Un día antes de ir a la iglesia dije Dios necesito saber que eres real. Ese día dieron un mensaje. Y todo lo que dijeron en ese momento, ese don de las lenguas, las personas que hablan en lenguas en este momento, eran legalistas o raras. Era lo que yo pensaba. Yo no quiero nada que ver con ellos. Yo no quiero ser rara como ellos. Yo no quiero ser legalista como ellos. Así que tuve el don de las lenguas, pero sabía que había algo con ellos. Cuando me dijeron ese mensaje en lenguas, lo escuché en mi lenguaje nativo. Así que lo entendí, que sabía que era real. Así que corrí hacia el altar y quería conocer a Jesús. Y así que también averigué que mi esposa también había ido el mismo día también a recibir a Jesús. Así que fui al altar. Ahora, ¿qué necesito hacer? Les pregunté. Así que me dijeron, repite esta oración. Di aleluya. Y dije, ¿esto es todo? Y dice, ¿qué necesito hacer más? ¿Cómo que no tengo que hacer nada más? Dijo él. En el Islam, tú tienes que hacer en orden para obtener más. Así que aquí era totalmente diferente. Al principio lo intenté, pero no trabajo. Fui a casa y fui a poner un vaso de alcohol. Y estaba pensando en ello. Cuando me ponía drogada, empecé a darme cuenta que era feliz antes, pero ahora ya no era feliz. Algo empezó a cambiar, me di cuenta de ello. Cuando el pastor dijo, que nos dijo que nos iba a enseñar el bautismo del Espíritu Santo. Después de la primera semana dije, ¿por qué tengo que esperar más cinco? Cuando me dieron la invitación hasta el frente, y yo dije, ¿qué es lo que voy a hacer? Y me dijeron, solamente vamos a hablar por ti, vas a sentir que vas a estar temblando. Y empecé a balbucear. Y le pregunté yo, ¿qué tuve? Y dijeron ellos, el bautismo del Espíritu Santo. Y les empecé a reclamar que cómo era posible que esperé seis semanas para empezar a balbucear. Entonces dije yo, creo que lo intenté, pero nunca lo pude hacer. Pero después de tanto tiempo, cada vez tengo que leer la Biblia para poder entenderla. Después de esta experiencia, ¿alguien tradujo esto? Está muy cerca. Mi vida empezó a cambiar después de eso. Pero había una lucha entre el mundo. Yo era hombre de negocios, era bueno para eso. Y ahora me está jalando esto al mundo cristiano. A la Biblia. Y quiero aprender más de Dios, pero no quiero dejar a mis amigos. Ahora lo miro y veo como el plan de Dios. Me enfermé y estuve enfermo por seis meses y Dios tenía mi atención. Yo miraba la tele toda la noche. Lo prendía a medianoche. Y había este hombre, Dimas Shakerian, hablando de los hombres más felices del mundo. Y yo en ese momento sentía que era el más miserable. Entonces pedí el libro, lo leí varias veces, llamé y llegué a saber que había un capítulo en mi área. Y en cuanto pude andar con bastón, fui a una reunión. Traté de ser no visible y me senté muy atrás. Y el que habló era Dick Mills. Y él dijo, usted con corbata roja, dijo, usted ha escapado de Dios suficiente tiempo. Y dije, ¿dónde? En 1987 me formé parte y luego llegué a ser presidente. Y en 1994 empecé un andar más cercano con Dios. Y empecé a cambiar durante este tiempo. Una de las cosas que me encantaba. Yo podía conseguir un auto cada seis meses. Y un Maserati era asombroso. Los niños no podían acercarse. La tierra no debía tocarlo. Y allá nevaba mucho y no lo manejaba en la nieve. Y una noche estaba mirando el coche. No lo podía manejar. Y escuché la voz del Señor por primera vez. Y me dijo, hijo, me estás robando. Y dije, Dios, ¿cómo te estoy robando? Yo lo compré con mi propio dinero. Yo doy diezmos. ¿En qué te robas? Dice, me robas de adoración. Adoras ese auto en vez de adorarme a mí. Y yo me arrodillé de manos y rodillas ahí. Y adoré al Señor. De ahí, el auto ya no importaba. Era solo un carro. Cuando le dices a Dios algo, Él viene y Él te prueba. Y dije, Señor, el auto no significa nada. Entonces, camino a la iglesia. Estaban tomando una ofrenda. Y el Señor dice, ¿qué vas a hacer? Yo les doy varios miles de dólares. ¿Usted dijo que ese auto no significa nada? Dijo, pruébamelo. Dáselo. Y va, vamos, Dios. No lo adoro, pero sí me gusta. Y él dijo, pruébame. Entonces, al terminar el servicio, fui al pastor. Le di las llaves. Y dije, aquí están las llaves. Puedes tener ese auto. Y salí de la iglesia libre. Era el último ídolo que tenía en mi vida. Y salí libre. Ahora, empecé a perder el gusto de los negocios porque lo de Dios era más atractivo. Y el Señor habló muy claramente en 1994 que debíamos vender las tiendas en el examen número 2. Y era muy claro que era de Dios. Lo vendimos. ¿Y qué pasó? Dos años de silencio. Cada vez que preguntaba a Dios, decía, escucharme, te escuché mal. Y dice, no, me escuchaste bien. ¿Me vas a mover? Sí. ¿Dónde? Silencio. ¿Cuándo? Silencio. Dos años. Y en este tiempo encontramos que cada noche nos arrodillamos a orar. Llegué a ver que había perdido el gusto del mundo. Yo ya en vez de perseguir las cosas de Dios, estaba empezando a perseguir a Dios. Y la gente empezó a profetizar sobre mí, llamándome al ministerio y cosas así. Finalmente dije, Dios, puedes tenerme a mí, pero no lo voy a ir a buscar. 1997 nos indicó claramente que debíamos trasladar a Phoenix, Arizona. Y Dios nos dijo que vayamos allá. Fuimos allá a una iglesia grande, la primera asamblea de Phoenix. Phoenix nos involucramos voluntarios y por el plan divino de Dios. Me ofrecieron un trabajo para ser pastor. Y mi primer día en esa iglesia fue en septiembre 11, 2001. 9-11 del 2001. Se acuerda tres elementos en un milagro y dije, Dios, finalmente te cogí en un error. Te has equivocado. Porque yo sé que soy la persona equivocada y sé que es el tiempo equivocado y en definitiva el lugar equivocado. Sin embargo, Dios. Comencé tan miedoso. Hablé con el pastor Barnett y su sabiduría. Dice, no hables insensateces porque Dios nos equivoca. Venza esos temores porque Dios nos equivoca. Hay fotos que estoy listo para presentar. En el 2002, el pastor Barnett predicó un mensaje. Y dijo, creo que vayas al monte para que preguntes qué quiere Dios para tu vida. Porque cuando sabes eso, Dios te da para esa vida. Y dije, ¿para qué estoy aquí, Dios? Dije, te traje aquí para ayudar con la visión de una capilla de oración. No lo muestre todavía. Le dije que lo tenga listo. Él tenía visión de una capilla de oración durante 28 años y nada sucedía. Y el Señor dijo, le traje para que le ayudes con esta visión. Y dije, pastor, Dios me dijo, estoy aquí para ayudarte con tu visión. Y él dijo, bien, ve de nuevo y pídale cómo debes hacerlo. Porque si él ha dicho que lo haga, te dirá cómo. Y Dios me dijo, dame lo que está en tu mano. En el momento teníamos un negocio de carpas y sillas. Y esto es lo que han puesto, una carpa media rota. Y lo único que teníamos para dar era esto a Dios. Al dar esto a Dios, oramos bajo eso cuatro años. Y esto es lo que Dios nos dio cinco años más tarde. Esa foto puede quedar un rato. Un edificio multimillones de dólares. ¿Cómo comenzó? Comenzó con nosotros darle lo que teníamos en la mano. Creyendo que al darle lo que está en nuestra mano, Dios lo puede agarrar y multiplicar y puede hacerlo grande. Ahora, más adelante. Al 2010, estaba en el club de salud y bajé para ir a la sala de vapor. Estaba tan lleno de vapor. Dije, Dios, esto es casi como una neblina. Y Dios dijo, sí, es como una neblina. Siéntate y quiero hablarte. Dijo, quiero mostrarte la cara de Dios y tocarte con el dedo de Dios. Y darte el sabor de Dios y el temor de Dios. Y quiero esconderte y dirigirte dentro de mi neblina. Y fog es favor de Dios. Jesús creció en sabiduría y estatura y en favor con Dios y los hombres. Y busqué y me dio la idea de hacer estos brazaletes FOG viviendo en la neblina. Favor de Dios. Dios, desde el 2010, ha estado suelto. Y el Señor me mostró la noche que prediqué ese mensaje. Había sido octubre 10 del 2010. Y el Señor me mostró acerca de ese número 10. Dijo, 10 años en negocios. Luego, 10 años en ministerio. Y va a venir una tercera 10, donde voy a juntar negocio y ministerio. Y me ha mostrado en los últimos años cómo eso está desarrollándose. Llega julio del 2012. Estaba en medio de un edificio. Ese edificio bello que han visto. Dando gracias a Dios. Dios, gracias por usarme, por traerme, por hacer este milagro. Y sentí el toque del Señor en el hombro y dice, esto es lo mejor que puedo hacer. Y dije, Dios, esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Y él me preguntó, ¿es esto lo mejor que crees que puedo hacer? Dios, ¿has mirado? Este es un lugar asombroso. Y tercera vez, él me preguntó. Así que me puse en mis rodillas y empecé a llorar. Y dije, no, Señor, sé que esto no es lo mejor que puedo hacer. Porque cuando esa tienda que tenía, ahora miren este edificio. Así que él me ayudó a tener esa fe para poder tener más de lo que ya tenía. Cuando él me dijo que tuviera esa fe. Así que él me empezó a probar otra vez. Así que venía la prueba número tres. Empezó a darme esa satisfacción de su poder. Así que dije, Señor, quiero ir. Tengo el mejor trabajo. Tengo un edificio multimillonario, así que no pago absolutamente nada. ¿Por qué tengo que dar todo esto, Señor? Tengo mi retiro. Y dijo él, así es, estás cómodo. Así que le pregunté a Dios, ¿por qué quieres que deje ir todo esto? Porque me dice Dios, yo no quiero que des todo. Y así que me dijo él, quiero que te humilles para poderte dar algo mejor. Él siempre quiere poner algo mejor en nuestras manos. Y es exactamente lo que pasó en la prueba número tres. Así que ahora nuestro ministerio es mundial. Sigo teniendo ese edificio multimillonario, pero ahora él me empezó a mover y empezó a hacer su plan. Y Dios me dijo, si tú crees en mí, en Apocalipsis 5, 10, Dios nos ha hecho príncipes y reyes. ¿Sabías que tú tienes que reinar en la tierra? No escuché ningún amén en eso. Mire, lo que Dios me enseñó en estos 10 años, como en negocios, estuve operando como un rey. Los siguientes 10 años estuve operando como un sacerdote. Y los siguientes años estuve en el 2015, dice Dios que él va a empezar. Él me enseñó hace unos días. Dice que habrá más multiplicación y nuevas estrellas y aceleración de lo que tú has visto anteriormente. Habrá más. Hoy, esta noche, es el inicio de la segunda parte de este año. Todo se multiplicará. Esta noche será. ¿Usted cree que este es el momento correcto? ¿Este es el lugar correcto? Mire, nosotros se supone que debemos de ser reyes y sacerdotes. No uno o el otro. He escuchado diferentes... Ellos han dicho que usted es una cosa o la otra. El predicador dice que si eres el rey, tú me traes el dinero y yo soy el sacerdote. Eso no es lo que yo leí. A mí lo que Dios me dijo es que nosotros somos reyes y sacerdotes. Los reyes y los sacerdotes están frustrados. Los sacerdotes están llamados para dar la visión. Pero ahora muchos de ellos hablan solamente de dinero, de tener más dinero. Y el hombre de negocios ha sido llamado para que seamos proveedores de la visión para que usted pueda predicar. Así que alguien nos dio el micrófono para empezar a testificar y empezar a... A decir... A predicar. A predicar. Los pastores hacen algo diferente. ¿Ellos se tienen que preocupar del dinero? Uno de los más grandes errores de los hombres de negocios ha sido que la habilidad de hacer dinero. Y uno de los más grandes errores ha sido que el pastor venga de testimonio y empieza a aplaudir muy felices. Y ellos creen que el aplauso es para el pastor, pero no entienden que ese aplauso es para Dios. Así que ya que tienen ese sabor de eso y sienten la gloria de estar enfrente y hablando, una predica. Déjeme decirle algo. Cuando usted ve la gloria de esos pastores al fronte, usted ve la gloria, pero usted no sabe la historia de esa gloria. Así que déjeme decirle cuál es. Usted no sabe la historia de cómo es que nosotros llegamos hasta aquí. Usted vio la gloria, pero no sabe la historia. Así que no vea solamente lo que hay afuera con sus ojos. Y no sea tonto con el factor de que ellos están creyendo que usted le está dando la gloria. Cuando esto pasa, ellos empiezan a operar a un lado de ese regalo que Dios les ha dado. Los pastores o los sacerdotes tienen que enseñar a la gente cómo ser la diferencia entre un dueño y un asalariado. En un momento creemos que somos asalorados y empezamos a dar solamente el 10%, pero yo me quiero quedar con el 90%. Así que yo nada más te doy el 10%. Pero también es real. Pero que usted no es dueño de nada, que solamente Dios es dueño de todo. Así que ese 10% se está dando al dueño de él. La pregunta que tiene que hacerle a Dios es, ¿cuánto tengo que quedarme? Todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado de todas maneras. Así que usted tiene que preguntar cuánto le tiene que dar. Si Dios le ha llamado para estar en el ministerio y usted es un hombre de negocios, usted es miserable. Porque usted no está haciendo lo que Dios le está pidiendo que haga. Pero cuando tú eres un ministro y vienes a los hombres de negocios, usted está siendo miserable todavía. Nosotros somos reyes y sacerdotes, pero en el lado público nosotros somos fuertes. Dios nos ha traído una nueva ola de reyes y sacerdotes. Nueva brisa por arriba. Una nueva raza híbrido. Es como esos carros que ya no tienen que gastar tanta gasolina, que son muy eficientes. Así que Dios está creando nuevos híbridos. Está haciendo personas que puedan trabajar de la mejor manera para el reino de Dios. Y así que yo creo que esta noche está haciendo una nueva generación de híbridos todavía. Ya no está operando en dos en gasolina y electricidad, sino va a operar en tres. El Espíritu Santo está permitiendo que Dios también le esté enseñando a usted para hacer las cosas. A dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo, cómo darlo, cuándo hacerlo y cuándo hacerlo. Él quiere ser el dueño de tu organización. Él quiere ser el encargado de tu organización. Y solamente con el poder del Espíritu Santo, porque Él te va a dar la energía. Viene el reestablecimiento, el avivamiento. Engañados. Soy un ministro, pero le voy a decir algo. Toda denominación. Toda denominación está cayendo. Toda se está viniendo abajo. Los ateístas están creciendo. Los agnósticos están creciendo. Todo está creciendo. Pero nada, ninguna persona quiere poner un pie dentro de la iglesia. Porque Dios está creando nuevos ministros de finanzas. Está levantando gente que está encontrando su propósito en su corazón y en sus ministerios, en sus negocios. Y las personas que trabajan para ellos quieren, ellos quieren conocer, la gente que trabaja para ellos van a terminar en la iglesia por sus jefes que están viendo lo que están viendo. Necesitamos tener un ministerio con una misión. Necesitamos tener una prosperidad con propósito. Y Dios quiere que empecemos a operar de lado de nuestros poderes. Los pastores y los líderes de algunas organizaciones, ellos son los reyes, pero no saben cómo administrarlo. Ellos gastan esa provisión que Dios les está dando. Solamente piensan en ellos, en yo, yo, yo. Dios quiere que estemos llenos de su poder. Y Él nos está dando líderes. Richard. No es solamente el rey de esta organización. Él también es el sacerdote, Bungie, su pareja. Y ellos han trabajado una visión perfecta. No hay nadie atrás. Equipos de fuego, full gospel en la televisión. Ellos han hablado de la visión. Ellos han dicho la visión. ¿Usted ha entendido la visión? ¿O solamente está aquí por accidente? El tiempo es corto. El momento es ya. Para traer la visión y la provisión. ¿Usted es un dueño? ¿O usted es un mayordomo? ¿Cuál de los dos? Mire, nosotros tenemos nuestra zona de gloria. Con este, con su favor inmerecido. ¿Usted sabe lo que es la gracia de Dios? Con nuestra zona de gracia, todo vendrá por gravedad. Y la gracia y el favor de Dios se ha dado a usted, se extenderá hacia otros que están compartiendo su visión y su sueño. Y es algo especial, algo único. Es una gracia especial y único. Porque el momento es ya. Ahora está buscando a esas personas que van a entenderla y van a trabajarla. Y ellos van a decir, así es Señor, soy un mayordomo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esos que escuchan. Esos que escuchan. Es la voz de Dios, la palabra de Dios. Aquellos que conocen su voz de Dios. Si usted no conoce la voz de Dios, el día de hoy usted la va a conocer. Siempre hay alguien engañado en este reino. Y también hay alguien engañado en cada rey. Y nuestro trabajo como líder, hablar a ese rey y a ese engañado acerca del espíritu. Cuando yo estaba en el mundo, yo era un engañado. Pero había un rey adentro de mi corazón que tenía que salir. Y cuando vi eso en televisión, cuando vi a ese hombre que habló a mí y llamó al rey en mí, tu padre Richard, él habló. Y él vio el engañado y el engañado quería toda la gloria. Pero el rey le da la gloria a Dios. Cuando usted empieza a trabajar dentro de su zona de gracia, Dios empieza a trabajar en su favor. Es por eso que se llama favor. Cuando usted está trabajando en el favor de Dios, se va a empezar a poner la gente a saludos a usted. Porque ellos no conocen la historia en la que usted tuvo que haber pasado para poder conocer la gloria de Dios. Ellos lo que ven es solamente la felicidad que usted tendrá en su corazón. Ellos no saben el dolor, las lágrimas para que usted llegara al lugar en el que está. Cuando usted empieza a operar con la gracia que Dios le ha dado, usted empieza a ser ungido. Es el poder que se le da al hombre. Soy una persona natural. Pero cuando Dios viene a mí, su unción empieza a ser un poder sobrenatural. Porque yo soy natural y su soberanía empieza en mí para ser algo sobrenatural. Y cuál es el propósito de esto, para que usted empiece a mostrar la gloria de Dios en cada nación a través de mi vida. Y eso es por lo que fuimos creados, para empezar a repartir su gloria en este lugar. Y cuando descubrimos nuestra zona de gracia y nuestra sobrenaturalidad, el Señor lo empezará a ver. Cuando empezamos a manifestar el poder de Dios en nuestra vida. Y en lo sobrenatural empieza a suceder. Ese es nuestro ministerio. Dios nos ha dado todos los regalos. Porque ahora nos toca a nosotros regresarle esos regalos. Y Dios nos está dando esos regalos para que los empecemos a trabajar. Esos dones y talentos. Cuando el maestro le dio un talento a uno. Y le dio cinco a otro y tres a otro. Todos, ¿qué hiciste con el uno? ¿Qué hiciste con tus tres? ¿Qué hiciste con tus cinco? Porque Dios te da, Él ve que tú puedes manejar uno, tres o tú puedes manejar cinco. Pero nunca ha hecho menos al que ha tenido solamente uno. Y el uno dijo, yo estaba temeroso de utilizarlo. Así que no lo perdí. Pero no lo supe usar. Me dio miedo utilizarlo. Así que se lo quitó a ese uno y se lo dio al que tenía cinco. Porque no hizo nada con él. Dice Jesús, ahora en mi reino, yo decido. ¿Quién tiene el favor de Dios? El que tiene el potencial más grande, le voy a dar más. El que quiere trabajar más, le voy a dar más. Usa lo que Dios le ha dado. Usa lo que Dios le ha dado en sus manos. Porque Dios le renueva las poderes. Y le da un renuevo en el Espíritu Santo. Y los lidera. Y los ayuda a revolucionar esos corazones. Pero los escogidos los utiliza para impactar el mundo. El impacto que estamos teniendo en el mundo es el avivamiento. ¿Usted quiere tener la atención de un musulmán? Permítale ver un milagro. Y así lo tendrá. ¿Y cómo le va a hacer entrar? Con el dinero. Usted entra a su casa con dinero, pero usted gana su corazón con un milagro. Es por esto que necesitamos impactar. Esto va de la mano. Necesitamos derribar todos los límites y todas las barreras que están limitando a Dios. En Proverbios 20, 22. Hemos escuchado que dicen las riquezas del mundo. Del mundo del Hijo de Dios. Mire a su alrededor y vea. ¿Estamos cerca o no? Es momento de pensar a lo grande. Es momento de pensar a lo grande. Ya no hay nada pequeño para nosotros. Había dos hombres que fueron a pescar y estaban sentados en el bote. Y uno de estos hombres agarró un pez de este tamaño y lo midió. Si el pez estaba más grande que el otro, él lo regresaría. Él lo vio varias veces. Espera un momento. Se supone que yo debería haber tenido el pez grande. Así que solté el grande y tomé el pequeño. Y en mi casa dije, tomé el pequeño porque en mi casa solamente tengo un sartén pequeño. Así que regresé el grande. Así que usted tiene que entender que tiene que soltar el sartén pequeño y agarrar un sartén grande para que la bendición. Es momento de una pesca más grande. Es momento de una pesca grande. Es momento de ir por las cosas grandes porque una cosa grande, una semilla grande puede hacer que tengamos una compañía grande. En lugar de ir por peces pequeños, hay que ir a buscar más grandes. Vamos a traer más sartenes grandes. No hay que pensar en pequeños. No hay nada suficiente para mí. Si usted no tiene suficiente para usted, ¿cómo le puede dar a alguien más? Hay muchas personas que están conformes con tener lo suficiente. Ay, estoy feliz con tener esto, con tener aquello, con el pago mínimo. Muchas veces necesitamos que Dios venga y nos empiece a sacudir de nuestra zona de confort para que podamos hacer más para Él. Así que necesitamos salir de nuestro retiro. No debería haber una persona retirada, porque el día que usted se retire, usted va a estar en la tierra. Es momento de crecer. Y crecer es un cambio constante, un cambio constante que tenemos que tener cada temporada. Y esto va para Bungie, para Richard y su staff. Cuando el momento que vengan el próximo año, tienen que entender la gente que hemos llegado a otro nivel. Que tenemos que seguir subiendo en otro nivel. Y se nota muchísimo. Eso es lo que va a traer a la gente más grande. Dios, eso es lo que Él quiere. Que podamos... Vemos a los Grammys. Y dejan todo... Ellos tienen todo perfecto en el audio. Ellos tienen perfecto video. Pero cuando llegamos a la iglesia, ¿por qué nos conformamos con que el video no sirva, el audio no sirve? Cuando hacemos algo excelente, solamente lo tenemos que hacer excelente. Porque nosotros no creemos que necesitamos... No creemos en el nivel de excelencia de nosotros. Es por eso que ese edificio que usted vio es excelente. Yo era todo en ese edificio. Yo quería que todo ese edificio era perfectamente porque Dios me encomendó ese lugar. Confió en mí y en ese lugar. Entonces, cada cosa que usted haga, hágala perfecta porque es para Dios. Ahora Él nos ha traído personas excelentes. El mismo nivel de excelencia, el mismo nivel para estas personas que estuvieron orando ayer en la noche. Dios traerá personas excelentes. Y usted las va a empezar a traer como un magneto. Porque lo que usted da, la manera en la que usted operará, empezar a atraer personas. Usted está trayendo peces pequeños o peces grandes. Es un momento de que empecemos a poner nuestras metas más altas. ¿Usted tiene una visión para su vida? Cuando no hay visión, estamos siendo guiados por nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos, nuestro instinto nos están mintiendo. Pero cuando usted es dirigido por el Espíritu de Dios, usted no está siendo dirigido por sus sentidos. Yo sé cuando yo no me siento a gusto, pero como confío en Dios, sé que no me voy a ir porque sé que Dios lo está moviendo. Me voy a mover por fe, no por lo que veo. Cuando usted no puede verlo, usted se tiene que aferrar a la visión. Y eso solamente puede ocurrir con la presencia del Espíritu Santo. Lo que está pasando afuera, toda la lluvia que está pasando afuera. Y el Señor lo que me está diciendo, lo que usted está viendo afuera, la lluvia que usted está viendo afuera, es algo natural de lo que va a suceder en este lugar con la unción. Alguien me llamó y me dijo, ustedes son hipócritas. ¿Cuál es el problema con ustedes? Usted puede ver el cielo y usted sabe cuando alguien va a llorar. Pero usted no sabe del tiempo en el espíritu. Hipócritas, ustedes se suponen que deben ser líderes espirituales, pero usted solamente se preocupa por lo natural. Engañados, necesitamos más líderes de Dios. Tenemos mucha sequía en la costa este y oeste. Tenemos fuego en el norte y estamos viendo sequía. Y inundación al sur. ¿Cómo? Estamos teniendo inundaciones al sur. Necesitamos más señales de que Jesús ya viene. Ya no hay más rumores. Esto ya está sucediendo. Solamente mira lo que Dios está sucediendo. Estoy volviendo pronto. Volveré pronto. Alguien que es un mayordomo, el mayordomo de Dios debería de estar feliz de lo que está viendo. Porque usted sabe que Él ya está viniendo. Porque usted sabe que Él se está acercando. Porque es poderoso. Con excelencia. Él no quiere algo sucio. Él no quiere un premio de segunda mano. Él quiere un corazón puro. Usted tiene una visión para su vida. Usted tiene una visión para su negocio, para su ministerio. Cuando usted le pide a Dios que lo bendiga, usted le ha dicho a Dios, usted dígale a Dios, Dios bendiga mis finanzas para yo poderle bendecir a usted. Así que dígale a Dios, deme la fuerza para poder seguir y poder servirle más. Porque si usted le pide solamente a Dios por un chorro de cosas, un montón de cosas solamente para tenerlas, ¿para qué las necesita? Entonces, ¿cómo Dios te va a bendecir si usted solamente lo quiere por tenerlo? Si usted tiene una razón por lo que está pidiendo, usted sabe. ¿Usted ha sido salvado? Mire, cuando nosotros damos el testimonio, aunque los testimonios son fantásticos, esos testimonios son solamente de lo que hemos sido salvados. Fui salvados por el alcoholismo, por las drogas. Eso es nuestro pasado. Eso es historia. Es más importante que cuando usted ya ha sido salvado, para que usted sepa por qué fue salvado, porque hay una razón, hay un propósito por el que Dios le ha salvado a usted, no solamente porque sí. Así que pregúntele a Dios, ¿por qué fui salvado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y cuál es la visión que Dios tiene para mi vida? Que usted no puede dejar ir esto. Cuando él pasó una noche con el rey, usted quedará embarazada, impregnado de su sueño y su visión. Cuando usted no tiene una visión, una visión, usted va a abortar a ese bebé. Muchas personas han pasado la noche con el Señor, y así que quedan embarazados con esa visión, pero cuando ellos no quieren esa visión, la abortan. Así que, ¿quién quiere esa visión? ¿Quién quiere ser embarazado con esa visión? Hace algunos años le decía yo a Dios, muchísimas gracias, gracias porque me estás utilizando en este lugar. Usted debió de haber visto algo en mí, pero yo no veo a mi persona. Pero Dios es tan humilde que me dijo, Él me dijo tan humildemente que yo no era su primera opción. Él me dijo, probablemente eres mi tercera, mi cuarta, mi quinta opción. ¿Por qué entonces me utilizaste? Porque la única razón por la que yo te utilicé a ti, porque tú estuviste dispuesto a hacerlo, porque tú estuviste dispuesto a creer en esto. Esa es la única razón por la que yo te he puesto en este lugar, porque la visión de Dios estaba tan dentro de mí que no la podía dejar, así que no la podía soltar. Cada vez que tú lo quieres dejar, Él nunca te deja. Así que usted soñará diferente si el dinero no fuera un objeto, porque Dios no es un objeto. Nosotros constantemente pensamos en el costo de algo. Dios jamás te pedirá que hagas algo. Él nunca te pedirá que hagas algo si tú no lo puedes hacer. Y Él jamás te dará algo que no puedas tener. En Amos 19 dice que el que siembra será vencido o alcanzado por el que cosecha. Y vamos a ver qué es más rápido de lo que podemos mantener la cuenta. En primera crónica, capítulo 12, puedes leerlo usted. El rey David se estaba listando para la batalla, llamando al pueblo de las diferentes tribus, cinco mil, dos mil, ocho mil de otra tribu. Y había una tribu que dice de los hijos de Isaacar, solamente doscientos. Pero estos eran los hombres que conocían los tiempos. Y esos doscientos hicieron más para esa guerra que los otros miles. Y Dios está buscando hijos de Isaacar, ahora que estén conscientes del tiempo. Es tiempo para que todas las naciones se levanten. Jesucristo viene pronto. Y necesitamos hacerlo pronto, rápido y ahora. La única manera de alcanzarlo es por el poder del Espíritu Santo. Y todo esto lo he dicho para presentar esto. Este es el momento, este es el tiempo. Él quiere darte el poder para hacer lo que Él quiere que haga, orando en el Espíritu Santo, orando con conocimiento. Hay un dicho, si alguien gusta lo que decimos, de tu boca para el oído de Dios. Demos la vuelta de esto. ¿Por qué no dices de la boca de Dios al oído mío? ¿No sería mejor? Porque si Dios lo dice y yo lo escucho, va a ser lo correcto. Porque si sale de tu boca y va al oído de Dios, quizás no sea lo correcto. Entonces, practiquemos de la boca de Dios al oído nuestro. ¿Cómo? Escuchando la voz del Espíritu Santo. ¿Puede escucharlo? Alguien mencionó a Saúl que luego se hizo Pablo. Y Pablo habla de eso en su Escritura, una gran parte del Nuevo Testamento. Y él dice, el reino de Dios no es de palabras, sino de poder y demostración de ese poder. Podemos hablar y hablar y hablar. Pero si Dios aparece y demuestra su poder, ya no hay necesidad de hablar. Alguien dijo, predica dónde vas y si necesitas, usa palabras. Eso significa que la vida debe ser una predicación. Si hay señales que nos siguen por el Espíritu Santo, vidas serán salvos, personas tocadas y milagros suceden. Por el poder del Espíritu, orando en el Espíritu, orando en lenguas. El poder del Espíritu de Dios es un don. Es un don que Dios quiere darte a ti hoy. Y solo hay un prerequisito para recibirlo, y es de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Es el único prerequisito. Y eso lo podemos corregir rapidito. No quiero que el diablo te mienta y te diga, no recibiste el don porque no eres salvo. No necesitas ser largo, pero repita conmigo. Señor Jesús, venga a mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te doy mi vida. Ayúdame a vivir para ti, y hacer las cosas que quieres que yo haga. En nombre de Dios, amén. Podrías orar eso por primera vez, pero eso te hace elegible de recibir el mejor regalo después de salvación. La salvación sí es el regalo más grande, pero el poder del Espíritu Santo es el siguiente. Quiero darte esto como un regalo, pero tienes que recibirlo. Es un regalo, pero una vez que lo recibes, se hace tu regalo. Pero habiéndolo recibido, ¿qué vas a hacer? ¿Abrirlo, usarlo, o lo vas a dejar ahí en un lado? Ya alcanzaste el prerequisito, ahora reciba el regalo. Y luego hay que desear el don. ¿Deseas el regalo? Si lo deseas, ponte de pie. Ahí donde estás. Lo siguiente. Es que tienes que creer que ese regalo es para ti. ¿Crees que es para ti? Lo siguiente. Que tienes que pedir el don con tu propia boca. Dilo ahorita con tu entendimiento. Señor Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo. Dígalo. Señor Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo. Y último, tienes que hablar tú. Dios no va a mover tu boca a la fuerza. Él te va a llenar. Si deseas el don y lo recibes, Él te va a llenar. Y lo hacemos de esta manera, porque la antigua manera se acabó. La manera de gritarlo y empujarles y asustarles para que los reciban, no. Eso me hizo rechazar. No necesitas que nadie te toque, ni te grite, ni te empuje, ni te haga caer. ¿Por qué? Porque cuando es un hombre, entonces recibe algo de la gloria que está pasando. Pero cuando nadie te toca, Dios recibe la gloria. Y Pablo dijo, no vine con lengua elocuente. Te vine en demostración del poder de Dios. Y Dios ahora sea lista para demostrar su poder. Y solo necesita un poco de fe, como semilla de mostaza. Y Él quiere bautizarte con su Espíritu Santo. Y ya está salvo. Lo crees que es para ti. Le has pedido el don. Lo último es hablar. Dios no va a mover tu boca por ti. Tú tienes que moverlo. Tienes que hablar en voz alta. ¿Por qué? Porque cuando hablas en voz fuerte, tres cosas pasan. Al hablarlo en voz alta, Dios lo escucha y dice, ah, confía en mí. Ahora puedo mostrarle. Puedo hablarle y va a escucharme. Dios lo escucha y también el diablo lo escucha. Y el diablo dice, vaya, perdí otro. Porque ahora no voy a poder entenderle ni interferir en sus oraciones. Él odia a un cristiano que ora en lenguas. A él no le importa si ora cinco horas con tu entendimiento porque él puede interferir todavía. Pero odia a un cristiano que habla en lenguas porque no lo entiende. Y este es el momento. Dios lo escucha. El diablo lo escucha. Usted lo habla y sale de tu boca y entra en tu oído. Ahora es su oportunidad. Algo empieza a burbujear dentro de ti. Y la Biblia dice que de tu ser interior fluye río de agua vida. Abra tu boca, empiece a hablar. No trata de adivinar qué es. Abra la boca y empiece a hablar. En nombre de Jesús. Empiece a hablar. No busque entendimiento. El entendimiento vendrá después. No lo recibes a Dios con tu mente, sino con tu espíritu. Deje pasar tu mente y que vaya directo a tu espíritu. No quiero que nadie toque a nadie. Esto es entre cada uno y Dios. No lo recibes a Dios con tu espíritu. No va a funcionar si está orando en un lenguaje que entiende. Porque en ese momento tu mente está activo. Él está aquí para bautizarle en este momento. Está recibiendo ahora. Lo está recibiendo ahora. Déjame ver la mano si ha recibido y sabe que Dios lo ha bautizado. Cuántos han recibido esta noche y sabe que ha recibido el bautismo del espíritu y tiene lenguaje de oración. Hay docenas. Personas es un don que Dios quiere dar a cada uno. Lo que pasa es que tu mente se paraliza. Y el diablo no quiere que lo recibas. Puede suceder en su cuarto cuando ha salido, si no ha sucedido aquí presente. Pero puede suceder antes que salgan de esta convención. Dale la gloria a Dios ahora. Pueden tomar asiento. Ya casi terminamos. Quiero contar otra historia. Había un hombre, un hombre de negocios, un hombre muy exitoso de negocios aquí en Estados Unidos que tuvo la oportunidad de ir a visitar uno de los príncipes del reinado de Escocia. Y él sabía que este rey tenía un... Él constantemente iba a cazar y coleccionaba cabezas de animales y pistolas y armas. Y cuando él fue, él quería llevarle uno de los mejores regalos que él podría recibir. Él quería llevarle lo mejor que él tenía. Y le llevó una pistola que le correspondía a su tatarabuelo. Así que llevó esa pistola con él. Y cuando fue a conocer el rey, y le presenta este regalo a él. Y el rey, y este hombre de negocios le dice, esto pertenece a mi tatarabuelo. Y es la más grande posesión que tengo. Y te la traje a ti, te la di. Y el rey estuvo tan, tan tocado por esa situación. Así que hicieron una regla para ir a jugar golf. Y le dijo a este hombre de negocios, tú me trajiste el mejor regalo. ¿Qué te puedo dar yo a ti como regalo? Y este hombre de negocios le dice, mire, solamente con estar en tu presencia fue suficiente para mí. Y le dice a este hombre de negocios, solamente dame un carro de golf que haya sido de tu pertenencia. Y le dice el rey, ok. Al siguiente día, cuando él fue al hotel, había un presente para él. Y era un sobre. Y cuando abrió el sobre, había un título de ese carro. Era el título del club de golf. Y él se lo dio como un regalo. Le dio el club entero. Él dio de acuerdo a su riqueza. Nosotros damos de nuestras riquezas. Nosotros damos de lo que tenemos. Pero cuando Dios da, él no da acuerdo a nuestras riquezas. Él da acuerdo a sus riquezas porque él es el rey de reyes. Así que si nosotros damos lo mejor a Dios, y si nos nada más pedimos un carrito de golf, nos va a dar un club de golf. Pues cuando nosotros ponemos lo mejor de nosotros en las manos de Dios. Es cuando lo pequeño se convierte en grande. ¿Están listos para poner ese video? Quiero que vea este video un minutito que le mostrará la historia del grupo de oración. Lo que hemos puesto en las manos de Dios. Es un video muy pequeño acerca de mi historia. Así que cuando ustedes estén listos, muchachos. 365 canales de oración. Todo empezó con un sueño. Cuando Dios habló, me dio esto y puse en sus manos. Esto te traigo a ti, a la gloriosa montaña. Te traeré al monte santo. Esa es la fundación. Bueno, es de donde empezó la oración. Dice, aceptaré ofertas. Para que todas las naciones vean. Templo moderno, extravagante. Un lugar de milagros para que todos vean la gloria de Dios. Un lugar de sanación para que sea glorificada el nombre de Dios. 365. 365. Lugar de oración. Pabellón de oración. Pabellón de oración de la luz. Todo empezó con darle a Dios lo que estaba en nuestras manos. Escuchen. Esta es su oportunidad para darle a Dios. Es tiempo para que nosotros empecemos darle nuestra ofrenda a Dios. Su ofrenda determinará su corazón y su fe empezará a mostrarle lo mejor. Porque en el momento en el que usted empieza a sembrar en la tierra, él empezará con la cosecha. Esta es una temporada de la multiplicación. La multiplicación. La multiplicación empieza después del uno, porque el uno jamás se multiplica. Entonces, después de eso, uno por uno siempre será uno. No hay superestrellas en el reino de Dios. Así que es momento de que empecemos a utilizar nuestros recursos. Si usted quiere ir rápido, vaya solo. Si usted quiere ir lejos, vaya con un montón de gente diferente. Si le pregunto a cada persona, si tuviera usted un millón de dólares, ¿cuánto dinero le daría a Dios? Yo diría, si yo tuviera un millón, se lo daría al Señor. Pero la verdad es que no todos tenemos la capacidad de darle un millón. Pero entre todos podemos darle ese millón a Dios. Quiero preguntarle, le quiero pedir a Richard y a Banji que vengan al frente. Algunos de ustedes le recibieron un e-mail acerca de traer su mejor ofrenda para el Señor. Así que yo los reto a que ustedes oren por esto. Esto no es para cualquiera. Así que no se preocupe. El favor de Dios, la multiplicación de Dios no es para todos. Pero si usted cree, usted es parte de ellos. Así. Pregúntele a Dios. Así que yo nunca le voy a pedir a usted que haga algo que no pueda hacer. Pero yo solamente voy a hacer el ejemplo. Así que venimos preparados. Así que quiero dar nuestra ofrenda. Antes de hacer esto, le voy a pedir a mi esposa que venga aquí al frente. Antes de hacer esto. Yo quiero que esta ofrenda sea multiplicada hacia mí, hacia nuestro ministerio y hacia nuestro ministerio. Quiero dar esta ofrenda. No marque su orgullo como un estado que se debe tener. No marque esto como si fuera yo orgulloso. Cada vez que yo ve su video, yo veo y recuerdo que Dios puede hacer esto. Porque soy consciente, soy confiado en que Dios la multiplicación y la unción la multiplicará. Así que Él la va a hacer de una u otra manera. Así que quiero poner unas semillas de mostaza en sus manos. Así como va en sus manos, usted recibirá la multiplicación y la unción. Y queremos dar la primera ofrenda y la vamos a poner en sus manos.